Al actual gobierno le restan seis meses al frente del Ejecutivo y según el Consorcio por la Transparencia, sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción no han dado los frutos esperados. El tema de las partidas de gastos imprevistos, la falta de auditoría, de los gastos reservados, son problemas que todavía están presentes y que debemos de fortalecer como país para que haya un mejor control alrededor de esos temas. Este y otros temas se abordarán en la Semana de la Transparencia 2018, la cual inicia mañana con la presentación del diagnóstico sobre el estado de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. En el cual se destaca que persisten altos niveles de corrupción en El Salvador, como se reporta en distintos indicadores internacionales. En la lucha contra este flagelo destacaron el rol de la Fiscalía General de la República, por lo que exigieron a los diputados de la Asamblea Legislativa elegir al candidato más idóneo para el cargo. Estamos exigiendo a la Asamblea Legislativa que asuman su responsabilidad y que cumplan con su obligación de elegir a la mejor persona en un proceso transparente y que haya un amplio escrutinio público. Este consorcio considera que es muy importante el fortalecimiento de las instituciones nacionales y para que estas funcionen tienen que estar dirigidas por personas que tengan los conocimientos, toda una trayectoria comprobada, pero también una personalidad decidida y valiente para enfrentar los desafíos de la lucha contra la corrupción. Resaltaron la labor que ha desempeñado el actual jefe del Ministerio Público, Douglas Meléndez, al procesar judicialmente a tres expresidentes y a exfuncionarios de gobierno. Y no es poca cosa lo que ha hecho esta Fiscalía en términos de poner a un exfiscal, de poner a dos expresidentes, porque el otro era una causa que venía anteriormente y falleció, dos expresidentes en el pasillo de la justicia, uno de ellos condenado, de los pocos casos de condena que hay en América Latina. Durante la Semana de la Transparencia se contará con la presencia de la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, y del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, con la conferencia denominada Desenmascarando a la Gran Corrupción. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.